Los analistas de Bank Inter consideran que nos encontramos en un macrociclo alcista para las bolsas europeas debido a la combinación de varios factores, como el entorno de bajos tipos de interés, las compras de activos del Banco Central Europeo y también el entorno de crecimiento económico actual. No obstante, también reconocen que las bolsas han subido mucho en 2015 y que tal vez reduzcan esa velocidad de crucero que tenían hasta ahora. Por su parte, el IBEX 35 está registrando ganancias y los analistas de Bolsa Manía nos dicen que en gráfico semanal su aspecto técnico invita al optimismo y que podría buscar esos máximos anuales que presenta cerca de 11.900 puntos.